Música Ya parece que la reforma migratoria no va, al menos este año. ¿Cómo le ha caído la noticia a usted? Pues malo, creo que a todos nos ha caído mal, bastante mal. ¿Qué cosa es lo que usted esperaba? Pues esperábamos que la amnistía se aprobara para que saliera tanta gente de las sombras. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues seguir reunidos y seguir puchando a los senadores para que aprueben esa ley. ¿Algún consejo a la gente de parte suya? Que no aflojen, que todo se puede. Parece que ya la reforma migratoria no va, este año por lo menos. ¿Cómo le cayó a usted la noticia? Pues es una sorpresa que no la esperábamos, pero en realidad tenemos mucha fe en que sí va a pasar. Esperamos, primeramente Dios, que empiece, que el próximo año se pase la ley. ¿Qué cosa es lo que debe hacer la gente, la comunidad? Pienso que unirnos más, unirnos más y trabajar todos juntos, todos unidos, porque se llegue a cabo la reforma. Parece que ya, según lo que anuncian, la reforma migratoria no va este año. ¿Cómo le cayó a usted esa noticia? Pues un poco mal, porque el gobierno tiene mucho trabajando, las comunidades hispanas están apoyando la reforma y ellos puchan, pero el gobierno no cede. Entonces sí es un golpe bajo a todos los hispanos que están ilegalmente en Estados Unidos y quieren una reforma. ¿Usted cree que nos afecta emocionalmente, nos deprime un poco, somos pesimistas? Somos pesimistas, pero sí deprime y duele porque son años de trabajo, son años de estar aquí sobre el yugo de los americanos y desgraciadamente son golpes bajos que poco a poco van delibitando a la fuerza de la unión de la gente. ¿Pero hay que tener fe? Ah, claro que sí, la fe es lo último que muere. Emilio, ya la reforma migratoria parece que no va, así lo dice todo el mundo. ¿Cómo le cayó a usted esta noticia? Pues muy mal, porque ya vemos mucha gente aquí que no, todavía no estamos legales ya, y pues es duro, es difícil, pero ¿qué le vamos a hacer? Las leyes aquí son duras y tenemos que aguantar, ya estamos en un país que no es de nosotros y pues tenemos que seguir adelante. ¿Y usted cree que el próximo año existe la posibilidad de que haya reforma migratoria? Pues si ya dejamos ir este año no creo, pero bueno, no se puede saber aquí con las leyes, pero cambian y cambian, tal vez sí, tal vez. ¿Usted dice a un político de estos que impide la reforma, qué le diría a usted? Que está muy mal, que está muy mal porque con todos los latinos se ha ido la economía para arriba y ellos lo saben, pero no quieren reconocerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!